Gracias. Les decía que el tema a desarrollar es este, el odio en la Escuela de Frankfurt. Raquel les hizo llegar un texto que es en realidad un fragmento, un extracto de un artículo muy extenso de, digamos, uno de los principales promotores de esta corriente de pensamiento social, de crítica de la cultura, conocido como la Escuela de Frankfurt. El texto se titula Autoridad y Familia. Son tres ensayos. El primer ensayo se titula Cultura. Es una interpretación general sobre el concepto de cultura. Esta parte del texto es especialmente abstracta y tiene que ver con una reformulación, digamos, de este concepto, para la interpretación de fenómenos sociales y políticos que en su momento representaron un gran reto para los miembros de esta escuela, la Escuela de Frankfurt. El segundo texto se titula Autoridad y es un tema que trata, evidentemente, sobre, digamos, las formas de autoridad política, familiar, textual, etcétera, etcétera. Y el texto que ustedes entonces tienen, que les hicieron llegar, es el último, pero es el más importante, titulado La Familia. Sí, La Familia. Ahora, este es un texto, digamos, que es filosófico y sociológico simultáneamente y también tiene una, digamos, un interés muy, digamos, también claro por la historia, un interés por la historia. Entonces, en este texto se conjugan filosofía, sociología e historia. Les quiero también, digamos, completar un poco la imagen de lo que es la Escuela de Frankfurt. Es necesario, evidentemente, tal vez muchos de ustedes ya tienen un registro de esta corriente de pensamiento o tal vez no, y para no, digamos, quedarnos en la, digamos, en la mera especulación, sí, les comento entonces lo siguiente. Esto que llamamos de Escuela de Frankfurt es, pues sí, un conjunto, digamos, de pensadores, de intelectuales, la mayoría de ellos de ascendencia judía, alemana, todos ellos provenientes de familias muy acomodadas, judías asimiladas en distintas regiones de Alemania, y estos pensadores, digamos, abarcaban muchas disciplinas, había quienes eran especialistas en crítica literaria, otros en filosofía, otros en historia, otros en economía, otros en sociología, y los personajes más importantes que solemos asociar a la Escuela de Frankfurt, pues son Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, que durante un tiempo estuvo participando, solo un tiempo, algunos años, Eric Fromm, también estuvo un tiempo ahí colaborando con la Escuela de Frankfurt, y uno de los personajes más entrañables, complejos, y hoy un poco de moda, ni modo, que es Walter Benjamin. Bien, este nombre de la Escuela de Frankfurt tiene que ver con el lugar en el que se fundó este movimiento, bueno, no es movimiento, es una tendencia, digamos, de pensamiento crítico, y es evidentemente la ciudad de Frankfurt, en realidad surgió, esta línea de pensamiento surgió, digamos, a mediados de los años 20, con motivo de un conjunto, digamos, de actividades, mesas redondas y coloquios que se organizaron en torno a una, le llamaron a un evento que titularon Historia del Movimiento Obrero en Europa, y en el cual participaron algunos de ellos, de los que posteriormente serían Escuela de Frankfurt, a partir de este encuentro, pues apareció un mecenas, y ese mecenas, junto con algunos de los participantes de este evento, esta historia del movimiento obrero, decidieron fundar un instituto, un instituto, me imagino que hubo mucho dinero para poder apoyarlos, porque se compró un edificio, se acondicionó una biblioteca, salones, y se contactaron a intelectuales destacados en las universidades alemanas, especialmente en la Universidad de Frankfurt, y se fundó el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, tenían también una revista, digamos, estamos ante un instituto, digamos, formado, como tal, digamos, no pensemos que eran, porque a veces se suele considerar que era un movimiento intelectual marginal, que era un movimiento intelectual, que estaba a contrapelo de las instituciones educativas alemanas, no, no, era un movimiento, era un instituto, digamos, este, socialmente aceptado, un instituto importante, los profesores tenían sueldo, tenían bibliotecas, etcétera, etcétera. Bien, lo interesante de este Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, es que, digamos, retoman algunos, digamos, de las premisas esenciales del pensamiento de Marx, y se proponen actualizarlo, se proponen, digamos, investigar en áreas, digamos, de la cultura, de la sociedad, que Marx no había, digamos, considerado, o en las cuales no había profundizado, ¿sí? Esto es, digamos, muy importante señalarlo, porque desde el inicio, el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt se asumió, digamos, como heredero del pensamiento de Marx, y heredero también de una tradición filosófica alemana, pues, muy importante, ¿no? Había entre los intelectuales que eran de formación filosófica, había quienes tenían una afiliación, además de Marx, muy conectados, estaban con Kant, o con Hegel, como será el caso de de Horkheimer, que es, digamos, el pensador que vamos nosotros a discutir ahora en unos momentos, ¿no? Bien, este es, digamos, el planteamiento, pues, previo, general, es un boceto, en realidad, muy rápido, pero necesario. Entonces, les decía, la escuela, o el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, se propone indagar, investigar en problemas, en procesos sociales, históricos, en fenómenos culturales, que Marx no, digamos, no, en los cuales Marx, evidentemente, no ahondó, no tenía Marx, porque saberlo todo, evidentemente, a Marx lo conocemos por su crítica, digamos, económico-política, al capitalismo, por algunos análisis, sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre la misma familia, sobre, digamos, fenómenos, incluso políticos, como las revoluciones burguesas de los años 40, 50, en Francia, pero, evidentemente, que había, especialmente, un fenómeno, un fenómeno, que les inquietaba muchísimo a la escuela de Frankfurt, ¿no? este fenómeno era, digamos, la primera guerra mundial, ¿no? El instituto se forma después de la primera guerra mundial, y, evidentemente, que no solamente a ellos, digamos, la primera guerra mundial fue motivo para, digamos, que toda la inteligencia, europea, este europea, pusiera en movimiento sus preguntas, sus inquietudes, sus interrogantes, y, digamos, la, 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 la inquietud, evidentemente, surgía porque, en un breve lapso de tiempo, de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, Europa, Europa como una región cultural diversa, en términos lingüísticos, en términos de tradiciones artísticas, este, en términos de, digamos, este, de, de, de costumbres, de lenguas, de, este, de diferencias, digamos, culturales de todo tipo, Europa, digamos, solamente tal vez unificada por un proyecto de universalismo, un proyecto, digamos, que se fue esbozando desde el renacimiento, adquirió mucha fuerza con la ilustración, y, digamos, en el siglo XIX volvió a, digamos, adquirir nuevos brillos, este proyecto de universalismo, de humanidad, de ser humano, se vio desmentido por la realidad de el desmoronamiento, digamos, de los antiguos reinos, las antiguas monarquías, y la emergencia, digamos, de tendencias, este, pues, de tendencias destructivas en un nivel, en un nivel que no, que no se había tenido, del cual no se había tenido noticia. Evidentemente que en Europa, como en cualquier otra parte del mundo, podemos encontrar, a lo largo de su, de la historia moderna, un sinnúmero de guerras nacionales, un sinnúmero de guerras religiosas, pues, las guerras napoleónicas, por ejemplo, que anteceden a la primera guerra mundial, pues, son un buen ejemplo de esto, pero la dimensión, digamos, técnica, la dimensión, eh, del conflicto bélico, eh, que conocemos como primera guerra mundial, eh, no, 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 no había sido evidentemente experimentada, y esto, digamos, generó preguntas sobre, sobre los alcances reales, los alcances reales, de ese proyecto universalista, de nueva humanidad. Eh, se preguntaron si las utopías, si los sueños de una, de un ser humano, de un hombre nuevo, de una humanidad nueva, no eran más que eso, sueños, utopías, ilusiones, y, eh, eh, de las entrañas de la, de, de, digamos, de las, de las sociedades europeas, de las colectividades, de los grupos humanos, estaba surgiendo, digamos, pues, se estaban surgiendo conductas, actitudes, que contradecían, todos los ideales, éticos, políticos, culturales, de, eh, de la modernidad europea, ¿sí? Eh, bueno, entonces fueron, digamos, fue un evento, digamos, eh, que, que suscitó grandes decepciones, grandes discusiones, muchísimas preguntas, y una necesidad, digamos, este, fuerte, de indagar sobre las consecuencias, sobre los efectos, sobre lo, el significado que tuvo para Europa la Primera Guerra Mundial. Ahora, eh, como parte de este, de esta, digamos, eh, preocupación por la Primera Guerra Mundial, en términos, digamos, de historia cultural de Europa, eh, eh, se enfrentaron a un problema muy específico, eh, los, eh, la escuela de Franco. que fue la emergencia de un movimiento nacionalista, eh, que cobró fuerza rápidamente en el centro de Europa, primero, eh, en Alemania, pero también en Austria, eh, que es el, el nacionalsocialismo, ¿no? el surgimiento del movimiento nazi fue, eh, digamos, el primer, eh, digamos, fenómeno grave, tenso, que ellos consideraron necesario indagar, investigar, comprender, evidentemente que para los años veinte, el movimiento nacionalsocialista ya está constituido como tal, es un partido político, eh, de ser un grupo casi pandillero, digamos, eh, se reunía en las cervecerías, comandados por este personaje, digamos, que, eh, parece precursor, de las, eh, de estas tendencias, digamos, de la, de, más destructivas de la modernidad, Adolf Hitler, de ser, digamos, un, un movimiento, eh, casi callejero, este, lumpen, ¿sí? Se formó de, de, de esto, eh, un, un partido político, un partido político que fue ganando, digamos, terreno de una, de un modo que para muchos resulta, resultó inexplicable, inexplicable porque en muy poco tiempo, los nazis lograron cooptar a una población que en su mayoría había sido simpatizante del movimiento comunista. Esto es muy interesante. Tenemos que imaginarnos un poco lo que fue Alemania durante los años veintes. Alemania durante los años veintes fue un, en términos políticos y sociales, fue uno de los centros de discusiones, de confrontaciones políticas más importantes en el mundo a propósito de la emergencia y el efecto que tuvo la revolución socialista en la Unión Soviética en mil novecientos diecisiete. Alemania, Alemania, se destacó porque en este país, eh, digamos, se reunieron los intelectuales de izquierda más importantes, todos, digamos, es muy, muy interesante la, la presencia de, de, de la intelectualidad de izquierda en las ciudades alemanas, y a su vez también la presencia de, digamos, de un, de un partido comunista muy fuerte, muy fuerte, con, digamos, vínculos profundos con sindicatos, con movimientos obreros, con grupos campesinos, eh, con la clase media, es, es, era impresionante, en, en, en estos años veintes todo mundo, eh, vaticinaba, vaticinaba, que la, 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 la revolución bolchevique iba a ser en Alemania, una revolución comunista. Ahora, lo curioso, y la paradoja fue que, eh, que no fue así, que apareció el movimiento nacional socialista, y en muy poco tiempo, en un par de años, digamos, cooptó a una buena parte de esa población, que era simpatizante del comunismo, y, digamos, y fue extendiéndose, fue ramificando, hasta volverse un fenómeno, eh, total en Alemania, el movimiento nazi, y, evidentemente, cuando nosotros hablamos del movimiento nazi, o del partido nacional socialista, obrero alemán, eh, no solamente lo asociamos a Hitler, y a un grupo de, de psicópatas, que, digamos, este, eh, que hicieron posible, eh, eh, en términos de propaganda, en términos de idearios políticos, esto, eh, digamos, este movimiento, digamos, ¿cómo llamarlo? ultra reaccionario, el, este, este, también asociamos al nacional socialismo, y aquí viene el tema del odio, con el antisemitismo, ¿no? El antisemitismo ya tenía, digamos, una larga historia, evidentemente, eh, presente, en la vida, de, eh, las ciudades, y los pueblos, en prácticamente todos los países de Europa, pero, digamos, especialmente en los países más, eh, desarrollados, eh, Francia, eh, Viena, evidentemente Berlín, Frankfurt, Londres, digamos, el, el antisemitismo, eh, digamos, tenía una larga historia en, en, en Europa, pero es, eh, eh, digamos, un, es muy impresionante ver cómo lo capitalizó el movimiento nazi, ese resentimiento social, ese odio racial, además de capitalizar otro fenómeno también, este determinante, eh, después de la primera guerra mundial, que fueron las grandes crisis económicas de los años 20, especialmente la del 29, ¿no? Pero hubo otras antes, ¿no? Estas crisis económicas en, en, en el mundo, eh, a Europa, a la Europa de la posguerra, Alemania de la posguerra, la, la, la colocó en un lugar de proletarización masiva no conocida hasta entonces. Y esto es algo realmente muy importante para, para comprender estos estudios iniciales de la escuela de Frankfurt. Eh, la proletarización que fue resultado de, digamos, de las graves y densas crisis económicas en el mundo en los años 20, los efectos, digamos, de derrota, los efectos, digamos, eh, de catástrofe traumáticas de la primera guerra mundial, de desilusión, eh, de muerte de la primera guerra mundial, y el otro fenómeno que tenemos ahí en juego, que es el odio racial, el antisemitismo. Bien, esto entonces nos sirve de contexto a nosotros, para iniciar la discusión sobre el texto que ustedes, este, leyeron, sobre el texto que ustedes, al cual ustedes accedieron, que es este fragmento sobre la familia. Sí, eh, es, es muy interesante este, este texto, porque, eh, forma parte, eh, el texto de Horkheimer, forma parte de un proyecto de investigación, iniciado seis años antes, el texto se publicó en mil novecientos treinta y seis, y seis, cinco años antes, el treinta y uno, el treinta, más o menos, en esa frontera de tiempo, eh, se propusieron los miembros de la Escuela de Frankfurt, un proyecto de investigación, titulado, Estudios sobre Autoridad y Familia, ¿sí? Y este texto que ustedes leyeron, es solo un fragmento, de los principales textos que resultaron de esa investigación, y que se publicaron en la revista del Instituto. Ahora, eh, son tres textos importantes, resultado de esa, de ese proyecto de investigación. Está el texto de Horkheimer, Autoridad y Familia, que es como el texto más importante, pero también hay un texto de Eric Fromm, sobre, eh, digamos, sobre, sobre esta cuestión, también, La Autoridad y la Familia, y otro texto de Herbert Marcuse. Bien, este proyecto de investigación, Estudios sobre Autoridad y Familia, digamos, eh, digamos, se inicia cuando, cuando ya está en la antesala de la toma del poder, el movimiento nazi, de forma definitiva. a Hitler, lo nombran, eh, gana las elecciones, y lo nombran canciller del Reich, en mil novecientos treinta y tres. Eh, es decir, para inicios de los años treinta, el, el movimiento nacional socialista es, digamos, el movimiento político que ha triunfado en Alemania, los, los, los comunistas, o están, este, escondidos, perseguidos, exiliados, o, digamos, tienen un margen muy estrecha de maniobra. Este texto, incluso, eh, el texto, o los estudios, anteceden a el exilio de la Escuela de Frankfurt, primero a, este, Inglaterra, y después a Estados Unidos. Anterior a este estudio sobre autoridad y familia, eh, Eric Fromm, que formaba parte del primer, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, había coordinado un estudio anterior titulado sobre la personalidad autoritaria, ¿sí? Es, es, es un texto muy interesante, digo, un, un estudio muy interesante también, que es importante considerar para, digamos, comprender a cabalidad, hasta dónde llega, cuáles son los límites, cuáles son los alcances, eh, la riqueza de los estudios sobre autoridad y familia, ¿sí? Eh, el texto de, digo, el, el, el estudio que organizó Eric Fromm sobre la personalidad autoritaria es, 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 es muy, es muy interesante, porque fue un, un texto que tuvo, eh, que estuvo, digamos, motivado también por el ascenso del modernismo, movimiento nazi, por el crecimiento del antisemitismo, del odio racial, eh, y es, es, es además interesante porque el Instituto de Investigaciones Sociales quiso, y así lo hizo, eh, llevar a cabo una investigación empírica sobre la personalidad autoritaria, ¿sí? Evidentemente, fíjense hasta el tema, la personalidad autoritaria, ¿sí? Eh, la intención de, de, eh, de, del, del, del instituto fue, eh, digamos, eh, medir de alguna manera, eh, las motivaciones psíquicas que, eh, estaban, eh, de alguna manera, haciendo posible el éxito de este movimiento ultraconservador, ultrarreaccionario, que era, y antisemita, que era el, el, el movimiento nacional socialista que giró en torno al partido, eh, nacional socialista, obrero alemán, dirigido, les digo, por este grupo de psicópatas, encabezados por Adolf Hitler, eh, es, es muy interesante porque diseñaron, diseñaron, eh, cuestionarios, ¿sí? Y estuvo dirigido estos cuestionarios, eh, especialmente a la clase obrera, también entrevistaron a familias, eh, de clase media, pero principalmente, eh, fue un cuestionario para que fuera respondido por, este, por, eh, hombres, eh, mujeres, eh, de mediana edad, de la clase obrera, y algunos de la clase media, ¿sí? No fueron tantos los cuestionarios que se, que se, eh, que se utilizaron, fueron alrededor de siete mil, una muestra, digamos, relativamente modesta, pero fue muy interesante porque Eric Fromm, ya, ya, digamos, ya tenía una historia, eh, también, eh, en el movimiento psicoanalítico, del cual también se, se separa, y, eh, el diseño de las preguntas, eh, fue obra suya, y, él, digamos, colocó preguntas, con palabras claves, digamos, con palabras llave, por decirlo de alguna manera, para interpretar las respuestas que, eh, este, daban los entrevistados, era una especie de test psicológico, no tan extenso como los conocemos hoy en día, y las preguntas tenían que ver sobre, ¿qué piensa usted de los nazis, no? Este, ¿qué piensa usted de el poder que tiene ahora el Estado? Eh, ¿qué piensa de la República de Weimar? Este, eh, la educación de los hijos, usted considera que es mejor, ¿qué tipo de escuelas son mejores para los hijos? Escuelas mixtas, escuelas de esto, escuelas de otro, y, y preguntas de ese tipo, como, incluso como, este, ¿cuál es, la diferencia entre los roles de los hijos, las hijas, etcétera, etcétera? Bien, eh, es muy interesante, porque Fromm diseñó a su vez, categorías para interpretar, en tres tipos psicológicos básicos, eh, las respuestas. Eh, yo considero que fue muy ingenuo, lo que planteó, lo que planteó Eric Fromm, y voy a argumentar por qué me parece ingenuo, pero bueno, fue un esfuerzo. Él, eh, planteó que, eh, tres tipos psicológicos básicos, eh, la personalidad autoritaria, eh, la personalidad revolucionaria, y la personalidad ambivalente. Según los resultados de interpretación de los textos, de los cuestionarios, eh, él, digamos, y quienes lo ayudaron en esa investigación, eh, determinaron que un diez por ciento de los entrevistados, habían, eh, este, dado muestras, de que, claras, de que se, de que se trataba de sujetos, eh, con tendencias autoritarias. Sus criterios sobre el Estado, sobre la educación, sobre los hijos, sobre la mujer, etcétera, etcétera, indicaban que se, se trataba de un tipo de personalidad autoritaria, y por personalidad autoritaria, ellos estaban, digamos, considerando, este, básicamente las siguientes características, ¿no? La personalidad autoritaria era un tipo de personalidad masoquista ante el poder, es decir, que ante el poder, eh, tenía una actitud pasiva, ¿sí? Eh, otro, otro rasgo de la personalidad autoritaria era la indolencia frente al sufrimiento de los otros, ¿sí? y, eh, una falta de compromiso también, eh, hacia los otros, y, eh, básicamente una, eh, digamos, una tendencia a naturalizar el crimen, el crimen. Estos rasgos, decían ellos, eran propios de la personalidad autoritaria. Por supuesto que en todas las épocas podemos encontrar, digamos, estas tendencias, y no solamente en los años veintes, finales de los años veintes, cuando fue aplicado este cuestionario. El quince por ciento de los que respondieron, eh, estos cuestionarios, fueron determinados por, eh, From y sus ayudantes como, eh, personalidad revolucionaria. Y ellos, eh, digamos, consideraban que un tipo de personalidad de este tipo, de, de, de esta, digamos, considerado revolucionario, era, eh, digamos, aquel tipo de individualidad que, eh, digamos que tenía una actitud crítica ante el poder, eh, del Estado, que tenía una, digamos, propensión a adherirse al movimiento comunista, y también una propensión a, a aceptar un cambio en las estructuras económico-políticas, eh, imperantes hasta ese momento en Alemania. eh, eh, y finalmente el resto de la, de los entrevistados fueron considerados personalidad ambivalente en el sentido de que sus respuestas y la interpretación de las respuestas daba un margen amplio y oscilaban entre, entre, entre aceptar masoquistamente el poder o tener una actitud crítica ante el poder. evidentemente les decía yo que, evidentemente les decía yo que, que esta es una, una, este, un, pues me parece que un, que un, este, que un, una perspectiva un tanto ingenua de la, la, por parte de, de, la, de la, y del instituto, eh, primero, que nada, porque en el fondo de esta entrevista hay una idealización de la clase obrera. En buena medida, el cuestionario estaba dirigido hacia la clase obrera. Esta idealización de la clase obrera, evidentemente tenía que ver con las filiaciones políticas iniciales del instituto y tenía que ver con su herencia, digamos, directamente marxista. Y en esa idealización, bueno, estaba en juego la, digamos, la conjetura de que los cambios sociales por venir en la historia de la humanidad estaban depositados esos cambios, o el agente natural de estos cambios políticos, sociales, económicos, por venir de tipo progresista, de mejoramiento, de progreso en la clase obrera. La clase obrera, desde el siglo XIX, en los distintos sectores políticos disidentes, desde los anarquistas hasta los comunistas, era considerada la clase obrera la depositaria natural del cambio, de la transformación social, del cambio histórico. Y eso es un error, evidentemente. Eso es un error. La historia ha sido, le dio al instituto, al propio Marx, una mentis, una lección, una desmentida, un golpe muy fuerte a esa idealización, digamos, al descubrir, y esto después van a ser muy, al descubrir que la clase obrera no es revolucionaria, como pensaron, digamos, los teórico-políticos del siglo XIX, ni como consideraron ellos en los años veintes, ¿no? Y que la personalidad autoritaria, digamos, no tiene que ver con las clases sociales, ¿sí? Que es, digamos, Descartes decía que la razón era lo mejor repartido entre los seres humanos. Bueno, las tendencias autoritarias, en términos psicológicos, es también lo más repartido, lo mejor repartido entre los seres humanos, y la clase obrera es tan, digamos, autoritaria y reaccionaria como cualquier otra clase social, ¿sí? Otro de los errores, digamos, de las ingenuidades que están en el fondo de ese cuestionario, de ese proyecto del Instituto y de Eric Fromm, está íntimamente relacionado con esa idealización de la clase obrera, y que tiene que ver con la idea de que una revolución comunista iba a transformar el mundo en una especie de tierra en la que solo la justicia, la abundancia y la bienaventuranza iban a tener lugar. Es decir, que una revolución comunista iba a erradicar el mal del mundo, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿no? La historia aquí fue decisiva para colocar frente a estos teóricos como la primera generación de la Escuela de Frankfurt, una mentis, una, digamos, una desmentida. Pensar que el mundo puede ser transformado por un discurso político y por una acción de masas dirigida hacia el mejor de los mundos posibles, hacia la erradicación del mal, es, en el sentido estricto, es una ilusión, ¿sí? Es pensamiento mágico, omnipotencia del pensamiento, ¿sí? Bien, pero bueno, son los años veintes, y los años veintes en Europa son años en los que para muchos no ha llegado esta mentis, esta desventida de la historia, ¿sí? Bien, este es el antecedente de los estudios sobre autoridad y familia. Vamos ahora, si quieren, ustedes a analizar con mayor detalle entonces el texto que ustedes avisaron, ¿sí? La familia, ¿sí? Bien. Los estudios sobre autoridad y familia, con estos antecedentes que yo he esbozado ahora, están a medio camino, digamos, entre la ingenuidad de los primeros estudios sobre la personalidad autoritaria y un pesimismo posterior en la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, con el triunfo de los nazis, con el exilio, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, modificó, modificó todos, una parte muy importante de sus supuestos, de sus registros intelectuales, de su interpretación de la sociedad y de la cultura. El tono de los textos más importantes de la Escuela de Frankfurt, después, durante la Segunda Guerra Mundial, durante su exilio en Estados Unidos, fue, digamos, claramente pesimista, ¿sí? Los años de euforia, de la revolución de octubre, digamos, no volvieron a aparecer, ni siquiera incluso durante los años sesentas, que fueron otros, otro periodo de euforia política a propósito del movimiento estudiantil. La mentis, la desmentida, fue tan radical para la Escuela de Frankfurt, digamos, la desilusión o su, digamos, el saber, la certeza de que sus ideales histórico-políticos, culturales, habían, digamos, sido eso, ilusiones, no más que ilusiones, digamos, no se repuso, digamos, ese ánimo de estos pensadores, ni siquiera durante los años de euforia política, en los años sesentas, los miembros de la Escuela de Frankfurt mantuvieron una actitud muy distanciada, muy distanciada, e incluso crítica, ¿sí? Crítica hacia el movimiento estudiantil del 1968. Es conocido como un evento, ya estando el instituto desde dos décadas antes, poco más, en Nueva York, en un edificio que cedió la Universidad de Columbia, Estaban en un evento participando en un auditorio, Teodoro Adorno, este, este, Habermas, y, ahí no recuerdo el nombre de una intelectual, no sé si es Hanare, no era Hanare, era otra filósofa también, se me fue su nombre, en fin, ahorita lo recordaré, eran tres ponentes, cuando irrumpieron en el auditorio estudiantes para protestar en contra de la Escuela de Frankfurt, para protestar en contra de Adorno, por su postura distante y crítica del movimiento estudiantil, la Escuela de Frankfurt, Adorno y Jorge Jaime planteaban que el movimiento estudiantil en realidad era un movimiento conservador que no iba a modificar en nada, digamos, las estructuras económico-políticas modernas, ¿sí? Ni al Estado ni al capitalismo. Y entraron entonces los estudiantes, tomaron el escenario, las chicas que participaron, las estudiantes se desnudaron y colocaron un letrero, una manta que decía Adorno ha muerto, ¿sí? Esto fue en 1968. Bueno, lo trágico de la cuestión es que Habermas llamó a la policía y hubo, digamos, estudiantes que fueron llevados a las estaciones de policía por la irrupción y un año después de ese evento tan extraño, digamos, tan raro, digamos, para quienes en su momento eran considerados los intelectuales de izquierda, un año después Adorno murió, ¿sí? Adorno murió. Es decir, la frase Adorno ha muerto, pues fue casi, digamos, una anticipación ominosa, ¿no? Bien, regresemos entonces a la cuestión de los estudios sobre autoridad y familia. Les decía que los estudios de autoridad y familia son, están en un camino intermedio entre la ingenuidad de los primeros años y el pesimismo de los últimos años. Y nuevamente, el tema siguió siendo en los estudios de autoridad y familia el odio racial, el antisemitismo, el triunfo de los nazis y evidentemente el fenómeno Hitler. Fue muy interesante porque en estos años ya Adorno, ya Horkheimer, comenzaron a asimilar el psicoanálisis en buena medida influenciados por Fromm. El propio incluso Horkheimer se psicoanalizó durante un tiempo, Adorno no, pero estudiaron mucho los textos de crítica social y cultural de Freud, el malestar en la cultura, la psicología de las masas, el análisis del yo, el porvenir de una ilusión. Digamos, todos estos textos fueron seriamente estudiados por Adorno, por Horkheimer, por los miembros en general de la Escuela de Frankfurt, e integrados a estos estudios sobre autoridad y familia. Y les interesaba mucho el fenómeno Hitler como síntoma. Esto es muy interesante. Creo que uno de los aciertos de estos estudios, porque también hay muchas limitaciones y errores en esos segundos estudios sobre autoridad y familia, uno de sus aciertos fue primero el interpretar a Hitler y al movimiento nazi como un síntoma de la sociedad alemana. Es decir, los alemanes no fueron víctimas ni individuos engañados por un grupo de psicópatas, que eran psicópatas, que diseñaron efectivamente una estrategia ideológico, político, militar, que fue muy eficaz en su momento, pero no fueron, digamos, rebaño, borregos, llevados al matadero. Lo que plantean estos estudios sobre autoridad y familia es que en realidad ese grupo de psicópatas y Hitler mismo no eran sino síntoma del deterioro psicológico de las masas. Que algo había sucedido, el conjunto de fenómenos sociales y culturales habían desencadenado, digamos, algo, habían incendido algo que ellos estaban buscando saber qué era en la psicología colectiva y que el resultado de esta psicología colectiva no era otra cosa que el nacionalsocialismo. Digamos, el personaje Hitler y los demás personajes, Goebbels, Goering, y todo este conjunto, digamos, de personajes son eso, ¿no? Así fue, así fue leído, y es un acierto, son síntomas, ¿sí? Los colocaron ahí de forma inconsciente las masas. Fueron una elección inconsciente, fueron un síntoma del deterioro, de la decadencia psicológica, del colapso psicológico, de las decisiones psicológicas colectivas, ¿sí? Esto, digamos, es todo un tino, ¿no? Y otro tino para explicar el odio racial, y entre otras cosas, ¿sí? Fue, digamos, su aproximación a los cambios que estaba experimentando la familia nuclear burguesa, ¿sí? Estos dos, yo creo que son, estos dos elementos son los más, los más interesantes en general de estos estudios, la escuela de Frankfurt, de estos estudios sobre la autoridad y familia, ¿sí? Hitler o el nazismo como síntoma, ¿sí? Como algo que fue colocado de forma inconsciente ahí, ¿sí? Que fue elegido, que fue motivado, que fue creado de forma inconsciente por la mentalidad, por la colectividad, por las tendencias, las motivaciones inconscientes. Y, por otra parte, digamos, el percibir que un elemento estructural que había hecho posible la personalidad autoritaria y el nazismo estaba en la familia. Estaba en las, en los movimientos que estaban teniendo lugar al interior de la familia burguesa clásica europea nuclear para decirlo, digamos, diferenciando esa forma de organización social básica, la familia nuclear burguesa europea de otras formas, otras estructuras de parentesco o de filiaciones familiares que, que, que eso, que en esencia son diferentes y que las encontramos en otras partes del mundo que no son mejores ni peores, que simple y sencillamente son diferentes, que son tan autoritarias o que son tan propensas al crimen, a la violencia, a la descomposición, pero que son otro tipo de este, eso, de estructuras de parentesco y, y es importante ahora plantearnos cómo era, cómo concibían Adorno y Horkheimer, bueno, Horkheimer, el autor de este texto, la familia, de la familia, digamos, de, 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 de lo más íntimo y profundo de las estructuras de parentesco nucleares de la familia burguesa, surgió, digamos, el autoritarismo, el odio racial, ¿sí? Y esas tendencias que se solidificaron en el movimiento nazi. Fue de, el seno, por decirlo de alguna manera, de la familia, ¿no? Bien, entonces vamos con esta cuestión, ¿no? Digamos, voy a utilizar solo unos 15 minutos más para abrir la discusión, ¿no? Y que, digamos, una parte de la, de nuestra reunión, de este seminario, de este diplomado, perdón, esté, digamos, estructurado a partir de, también de sus inquietudes, de sus reflexiones, de las preguntas, de las dudas, o de las críticas que consideren ustedes convenientes hacer y plantear, ¿sí? Bien, eh, la, la familia para, por Jaime, lo plantea así en el texto, es, pues, la célula germinal de la sociedad, ¿sí? Y la forma burguesa de esta institución social eh, para Jorge Jaime fue, digamos, esencial, esencial en la, digamos, en la socialización de un tipo humano, eh, de una especie de, de, de proyecto, podríamos decirlo, de individualidad, ¿sí? Que fue, a su vez, condición, eh, de, eh, posibilidad, de la afirmación, de los ideales, eh, universalistas de la modernidad, los ideales de autonomía, de otros, eh, estos, digamos, ideales éticos, ¿sí? eh, que estuvieron presentes en tantos discursos, eh, y saberes, eh, modernos, eh, tuvieron, tuvieron como motivación, eh, nos dice Horkheimer, el, el, el modo de socialización, el tipo de formación, digamos, este, anímica, psicológica, que se dio, en, digamos, en, en la familia nuclear, porque esa, una familia, digamos, que, este, tuvo como característica principal, eh, la concentración de la autoridad económica y moral, en la figura del padre, esta, esta consideración de Horkheimer, es, hay que decirlo, digamos, de entrada, ¿sí? Eh, es, es, evidentemente, es una generalización, ¿sí? Es una generalización, y cuando decimos familia nuclear, porque esa, no, no estamos hablando de, de una clase social, en específico, sino de un modo, del modo moderno, o de la, eh, sí, del modo moderno, de organización, de la célula germinal de la sociedad, la familia, es decir, cuando hablamos de familia burguesa, o nuclear, familia nuclear burguesa, hablamos de, eh, de un tipo de organización de la familia, que era propia de todos los estratos sociales, ¿sí? Uh-huh. Y, eh, el, el planteamiento de Horkheimer es, es muy general, lo pudieron ustedes notar de forma inmediata en la lectura del texto, ¿sí? Es, digamos, tal vez una de, de las debilidades, del texto, es justamente esa, una propensión a generalizar, ¿sí? Y en esta, eh, digamos, propensión a generalizar, tenía que ver mucho también la historia del propio Horkheimer y de los miembros del instituto. Todos ellos venían de familias de ascendencia judía muy acomodadas, pero, pero, digamos, 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 típicamente burguesas, ¿sí? Típicamente burguesas, ¿no? El, cuando digo típicamente burguesas es, digamos, una organización familiar en el que el eje de la vida familiar es la autoridad del padre, ¿sí? El, el padre es el abastecedor, eh, así lo concebía, eh, Jorge Heimer y así describe, digamos, a la familia, digamos, en su etapa, vamos a llamarlo liberal, ¿sí? Eh, por liberal me refiero a toda esa época idílica, eh, para él, ¿no? De lo que era esa familia nuclear burguesa. Eh, les decía entonces que, eh, esa, ese tipo de familia nuclear tenía como eje, eh, la autoridad del padre, quien era el abastecedor de la economía, quien era la autoridad moral, quien era el guía racional de la familia, y quien, digamos, marcaba la diferencia de roles entre los barrios, varones, y las mujeres hijos e hijas de esa familia, ¿sí? Esa, la autoridad moral, eh, económica, eh, la guía racional del padre era incuestionable, ¿sí? Y esta, digamos, el planteamiento de, de Jorge Heimer es que esta, digamos, esta fuerza que tuvo la autoridad del padre en su etapa liberal, eh, en la familia se debió a, digamos, a, a los efectos económicos, psicológicos, morales, y religiosos, que se desencadenaron, este, a partir de la reforma protestante, ¿sí? Eh, esto es muy interesante, mucho, mucho, muy interesante, lamentablemente, por el tiempo no, no podemos ahondar en la cuestión, pero el, digamos, la, eh, Jorge Heimer, eh, digamos, este, hace una, un, una especie de, eh, diagnóstico histórico muy interesante sobre, eh, la forma como replanteó la organización familiar, la reforma protestante en Europa, primero con Lutero, eh, y, y, este, y, y luego con los otros, este, pilares, digamos, teológico políticos, eh, del protestantismo en otras partes, del mundo, en, en, en Suiza, en Inglaterra, eh, pero inicialmente en el centro de Europa, y concretamente en Alemania, con Martín Lutero, evidentemente, ¿no? Este, este, este es un, les decía un, un planteamiento realmente fascinante, ¿no? Eh, y tiene mucho que ver con un estudio de, de Max Weber, que fue, eh, muy estudiado por el instituto, que es, eh, eh, la, la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. ¿No? Según Horkheimer, la moral protestante, la, digamos, la, digamos, racionalización de las, de la idea de salvación y el asetismo intramundano que propició la reforma protestante, solidificó, digamos, eh, la organización económica, no solo del capitalismo productivista, industrializado, eh, sino que también solidificó una forma de organización patriarcal en todas las esferas de la vida social, en el Estado, en la escuela, evidentemente en la religión, y principalmente en la familia, ¿no? O sea, hay una, digamos, correspondencia o una correa de transmisión muy interesante de, de esta, digamos, este, reinterpretación moral y, eh, eh, religiosa, eh, protestante, eh, una, una, que, que atraviesa, digamos, la idea de Dios, del Estado, del Capital y del Padre, ¿sí? y que termina, repito, solidificándose en una, eh, recomposición de la familia en la cual el, el, el padre adquiere mayor poder, mayor autoridad, eh, mayor peso, digamos, en la, en esa familia nuclear burguesa, y, eh, en el cual, digamos, el, evidentemente que aquí no podemos pasar de, de vista, digamos, que el, el, esa familia nuclear burguesa está marcada, eh, digamos, por, digamos, las, las reformas confesionales del cristianismo, pero, en el caso de Korheimer y de los miembros de la escuela de Frankfurt, que eran de ascendencia judía, o, digamos, en el caso de, de una buena parte de la población, eh, europea que era católica, digamos, lo interesante del, del planteamiento de Korheimer es que, es que, aunque si bien es cierto que la familia nuclear burguesa fue, digamos, permeada por la reforma protestante, en las otras confesiones religiosas, en el judaísmo y en el catolicismo, digamos, hubo una especie de adaptación a ese, a esa, digamos, tendencia patriarcal de organización social, no solo familiar, de organización social, política y económica, es decir, la, 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 la confesión judía y católica, eh, se adaptó muy bien a esta, digamos, este, forma de organización familiar, en la cual el padre cumple un rol, digamos, fundamental, ¿sí? Y donde la madre y las hijas, digamos, son colocadas en otro lugar, en el caso de la madre, pues, como responsable de la educación sentimental de los hijos, ¿no? bien, lo que nos va a plantear entonces, Jorge, Jaime, es que, esa es, digamos, de las entrañas, de esa, de esa organización, de esa socialización, de esa formación psíquica y anímica, de los seres humanos, que es la familia, eh, surgió una tendencia al autoritarismo, que se acrecentó, digamos, que fue estimulada esa tendencia al autoritarismo por la Primera Guerra Mundial, por las crisis económicas, por la proletarización, y evidentemente por el antisemitismo, por el odio racial, ¿sí? Es muy, muy, mucho, muy, muy interesante. Me parece, digamos, que, que, que hay limitaciones también en esta lectura, pero lo, lo que Jorge Jaime nos quiere, nos quiere plantear es lo siguiente, ¿no? Es decir, el, el siglo veinte es el, el siglo de la decadencia, del inicio de la decadencia de la autoridad del padre, ¿sí? En, en el lugar del, de, de la autoridad del padre van a surgir tendencias autoritarias y destructivas a nivel global, ¿sí? Y esta decadencia de la autoridad del padre, digamos, se corresponde, o, digamos, con el creciente declive, de las religiones monoteístas, tanto de, digamos, del protestantismo, de, de, el catolicismo, como del judaísmo. Del islam no hablemos porque no tiene una presencia en ese momento fuerte en Europa, ¿no? Pero es, digamos, la otra variante del monoteístico, ¿no? Se corresponde entonces esa decadencia de la autoridad del padre con el declive de las religiones monoteístas, con el fracaso del Estado como lo fue en el caso de Alemania el experimento de la República de Weimar y con la crisis del capitalismo. Es decir, lo que nos va a plantear a plantear Horheimer en este texto es el autoritarismo ya estaba, digamos, latente en la familia nuclear burguesa, en su época liberal, en sus momentos idílicos, por decirlo de alguna manera, ya estaba latente, como dice Ihmar Berman, ¿no? El huevo de la serpiente ya estaba ahí. ¿Qué hizo surgir a la serpiente? ¿Qué desencadenó el totalitarismo, el odio racial, el deseo de guerra y destrucción? Bueno, estos elementos sociales de decadencia, ¿sí? La crisis del Estado, la crisis de las religiones monoteístas, las crisis del capitalismo, lo que hicieron fue catalizar a la serpiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, bueno, entonces, bueno, vamos a, si quieren ustedes, a ir dándole ya, digamos, forma al planteamiento final de mi exposición para pasar, les decía yo, a las preguntas, a las reflexiones, a las dudas que han surgido o que van a surgir o que van a surgir o que están ahí de esta exposición que estoy articulando, ¿sí? Quisiera ahora, digamos, ilustrar esto, digamos, a partir de un ejemplo literario y un ejemplo, digamos, en el cine, digamos, que tiene que ver con el cine, ¿no? Bueno, voy a utilizar dos ejemplos para, para, para hacer más inteligible toda esta cuestión. Se dan cuenta que el tema del odio racial es un tema que forma parte de, ¿sí? Que forma parte de todos estos síntomas sociales que, que están dentro de las preocupaciones intelectuales de estos, de estas investigaciones de la escuela de Frankfurt, ¿no? Este rechazo, esta estigmatización del otro, esta proyección en el otro de todo lo peligroso, de todo lo amenazante. Ese otro que puede ser, en el caso de la Alemania nazi, los judíos, pero que también pueden ser en otras sociedades, pues, el extranjero, las mujeres, los niños, los indígenas, las personas de una pigmentación de piel de un tipo o de otro, una clase social incluso, esta estigmatización, este rechazo, esta acción de persecución, de proyección asesina y criminal hacia los otros, es un elemento más dentro de un diagnóstico general sobre el autoritarismo, el totalitarismo, y evidentemente sobre esos, digamos, tendencias inconscientes, destructoras, que cristalizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bien, el ejemplo literario que quiero con ustedes compartir es una novela muy breve. Voy a hablarles de ella muy brevemente, mencionarla porque es, digamos, un registro muy sensible para comprender todo esto que teóricamente podemos exponer y, digamos, y desglosar con mucho detalle, pero a veces, digamos, las aproximaciones literarias o artísticas suelen ser mucho más directas y contundentes. Entonces, digamos, se andan menos por las ramas, diríamos, ¿no? La novela de la que les quiero hablar es una novela, digamos, que fue escrita justo en los años 20, y fue escrita en medio de este torbellino, digamos, social, político, económico, en este, en esta sociedad, digamos, en esas sociedades antisemitas, de odio racial, etcétera, etcétera, ¿no? El texto se llama Tribulaciones del joven Turles, o las Tribulaciones del estudiante Turles. Fue escrito por uno de los más importantes literatos modernos, contemporáneos, vieneses, que es Robert Musil. A Robert Musil seguramente ustedes lo ubican, lo conocen por una obra monumental, incluso, que es El hombre sin atributos. Bien, Musil, la primera novela que escribió es esta, Las Tribulaciones del estudiante Turles, y esta, digamos, novela es una novela, por cierto, autobiográfica. Si tienen oportunidad de leerla, es, leanla, es, 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 es una novela muy fuerte, ¿sí? Pero al mismo tiempo es, es muy bella, es una novela muy bella, y muy, y bellamente escrita, es una obra de arte como, como tal, ¿no? En esta obra autobiográfica, Robert Musil recrea una etapa de su vida, la etapa de adolescencia, una etapa en la cual él la pasó, vivió en una academia militar, ¿sí? Austriaca, ¿sí? Las academias militares, ¿sí? Fueron muy importantes para las clases sociales altas, ya para la alta burguesía y la aristocracia europea. Las, las academias militares eran, ¿cómo decirlo? El, 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 algo así como las Harvard de, de hoy en día. Ahí llegaban, digamos, lo más selecto de la, las, las clases sociales acomodadas europeas, porque de ahí también, digamos, este, de ahí, ahí se formaban, pues, los, los, los ministros de guerra, los militares, que eran una clase social muy importante en, en, en la Europa de este tiempo, y que fueron un elemento muy importante para el ascenso y el triunfo del nacionalsocialismo, ¿sí? Bien, eh, quiero comentarles algo breve, digamos, que es muy importante para, para, para esto, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, verán ustedes la importancia de esta novela a propósito del tema que estamos, eh, eh, trabajando. Eh, los, quienes ingresaban a, a estas escuelas militares, ingresaban en la adolescencia, eran separados de su familia, era parte del plan de organización, eh, familiar, eh, de, de formación intelectual, profesional, y psicológica de los hijos, or, or, eh, orquestada por el padre, por, digamos, son, eran decisiones de los padres, este tipo de cosas, y él es mandado ahí, en contra de su voluntad, eh, tanto Musil como el personaje Turles. Turles, es decir, Robert Musil, eh, quiere estudiar filosofía y matemáticas, pero, bueno, sus padres lo, 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 lo obligan, su padre a, 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 a formarse en un instituto militar, y ahí, eh, digamos, eh, conoce a un grupo, eh, de jóvenes que son, eh, digamos, muy representativos de la época. Es una cosa fascinante de la novela, que retrata muy bien, eh, Musil, tipos psicológicos, ¿sí? Eh, eh, conoce a, eh, los hijos de, de aristócratas, y, y conoce a dos, a tres de ellos. Y se ve envuelto en una situación muy fuerte, de abuso, de acoso, ¿sí? Y la trama es más o menos la siguiente. Turles, en este instituto, eh, militar, eh, se vuelve amigo de un joven que es un, un personaje que siempre está tramando, siempre está planificando, eh, digamos, eh, robos a los compañeros, ataques a los compañeros. Es un intrigante, es un manipulador. Y los dientes, Noah. Ah, la leche y los dientes. Ay, alguien está. Sus micrófonos, por favor. Gracias, gracias. Eh, en esta, eh, este personaje, que es amigo de Turles, es un manipulador, un intrigante, un joven muy hábil, carismático, seductor, es decir, es un perverso, ¿sí? Un perverso que es, digamos, la apoteosis de la intriga, ¿sí? Y este perverso, a su vez, se junta con un personaje que es, eh, digamos, una especie de, 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 de personaje propenso al pensamiento mágico, cree en los horóscopos, este, habla de, 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 de los bravanes, de cosas ocultistas, habla de, 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 de espíritus, de muertos, de este, de magos, o de, este, mediums. Es decir, es también toda una tendencia de época de otro personaje, ¿no? Es, es un personaje atávico, con un pensamiento mágico, eh, atávico, eh, regresivo, ¿no? Eh, para todo lo quiere explicar a partir de fantasmas, de espíritus, de mediums, de ejercicios espiritistas, etcétera, etcétera. Y el otro, el intrigante, es el manipulador. Y, eh, en una ocasión, digamos, en la trama de, de, de la novela, eh, 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 ven, ve, el, el, ve uno de ellos, el, el intrigante, el acosador, el, el perverso, a un, a un, a un compañero robar dinero para gastarlo, eh, en, eh, digamos, en una mujer que se prostituye en el pueblo donde está el instituto y al cual, con la cual suelen, este, todos iniciarse sexualmente, ¿no? Y, este, eh, este personaje que roba el dinero, a su vez, le debe dinero a otros compañeros y este hecho lo utilizan ellos para manipularlo, para acosarlo, para agredirlo y Turles se ve arrastrado por ellos y forma parte de esta pequeña masa de tres de acoso. Lo acosan, lo agreden, lo chantajean y terminan, digamos, por crear un fenómeno rarísimo, eh, hacen que toda la escuela se vuelva en contra de este personaje, este, que, personaje que ha robado el dinero y que lo hacen filmar documentos, este, lo ridiculizan y, eh, bueno, hay escenas muy fuertes donde estos tres, eh, Turles y el, 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 el ocultista y el manipulador le propinan golpizas tremendas, tremendas, este, eh, y, eh, y las cuales terminan en, en abuso sexual, ¿no? eh, el, 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 la trama de alguna manera va, eh, resolviéndose cuando Turles se separa del grupo, no tolera, digamos, eh, esa persecución creada por dos personajes y a su vez, digamos, que arrastra a casi todos los cadetes de la, de la escuela, en la cual este personaje es acosado, abusado física y sexualmente y hay una, Turles se arma de valor, los denuncia y en un, en una confrontación con las autoridades de la escuela eh, lo impresionante es que previo a la confrontación con las autoridades de la escuela Turles se entrevista con este joven que es abusado por los demás que es acosado por los demás y le dice, bueno, es el momento de que los denuncies de que te redimas a ti mismo de que te opongas te luches te defiendas en contra de tus acosadores y y la respuesta del joven acosado es tremenda dice, no es que ellos me aman es es ellos me quieren ¿no? es es su forma de respetarme me dan un lugar es es muy impresionante digamos la actitud pasiva eh digamos ese un especie de sadismo radical también perverso evidentemente por parte de la víctima el el la novela nos plantea que las relaciones de víctima y perdón requieren de la complicidad ¿sí? evidentemente ¿no? que que la digamos la propensión a la perversión por parte del victimario es tan intensa en la víctima como en la víctima ¿no? evidentemente que 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 este que este digamos este que esta que esta novela pues nos deja nos deja muchas interrogantes evidentemente y es es una es una cuestión la que la que se abre ahí digamos una digamos una interpretación de las relaciones entre víctima y verrugo más complejas de lo que solemos nosotros eh espontáneamente plantear por ejemplo eh en en cuestiones de tipo social ¿no? donde eh digamos hay una especie de propensión a la a la a la victimización en términos del discurso y en términos de la de la acción Musil nos dice no, no aguas la 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 simbiosis psicológico perversa requiere de dos ¿sí? de la actividad de uno y de la pasividad del otro ¿sí? ahora esto evidentemente en términos de el fenómeno del nazismo es es muy importante ¿no? es muy importante porque la radiografía que hace Musil de los personajes de las personalidades de ese colegio militar son casi un boceto de las personalidades evidentemente el tipo de personalidad de los dirigentes nazis de los militares nazis y del nazismo y del nazismo en general pero no solamente del nazismo sino de a todos aquellos que fueron arrastrados al movimiento nazi la Alemania Alemania en sus épocas doradas con el triunfo de Hitler en los años 30 era digamos el 99% de la población era absolutamente nazi propensa convencida del nacionalsocialismo y digamos el objeto de persecución del movimiento nazi el odio racial proyectado en los judíos digamos es el otro elemento evidentemente a discutir a discutir digamos de forma polémica y creo que aquí digamos las notas del instituto al respecto solo se complementan a partir de otras miradas por ejemplo la de Hannah Arendt evidentemente a propósito de su texto de Eichmann en Jerusalén o la banalidad del mal a propósito de la pasividad digamos este con la cual fue digamos este recibido en Alemania en el centro de Europa el nacionalsocialismo y el antisemitismo bien el otro el otro recurso la película de la cual les voy a hablar es una película de época también cuando los nazis llegaron al poder Hitler a partir de una iniciativa de Goebbels mandaron mandó crear un instituto de bueno una una sí era un instituto de de cine alemán muy poderoso es decir la los recursos económicos que se destinaron a la a este instituto de cine fue eso muy 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 cuantioso el dinero que circuló para organizar este instituto se pretendía hacer una especie de y lo era explícito una 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 especie de competencia a Hollywood querían digamos revertir toda la influencia de Hollywood en Europa a partir de la producción de películas nazis alemanas y esta película nazi es una de las más importantes se se titula Hitler Junge Quex que se traduce el joven hitleriano Quex ¿no? este Quex es un apellido ¿no? este esta película narra la historia de un joven de un adolescente también de un adolescente hijo de este es el extremo opuesto ¿no? Turles pertenece a la a la clase alta y Quex pertenece a la clase obrera su padre este desempleado alcohólico enfermo su madre este digamos vive este casi de las mosnas y de la piedad ajena de los otros que le dan lo que pueden vecinos familiares y y Quex es un joven digamos en la película es digamos la retórica es muy impresionante la retórica nazi no es está perdido en la vida no sabe qué hacer no tiene trabajo no estudia este no se encuentra en su casa su familia está disuelta por la pobreza por el alcoholismo del padre la miseria es general en Alemania intenta robar una manzana tiene toda una serie de líos anda en la calle el joven Cuex buscando su lugar en el mundo y en una ocasión mientras deambula con sus amigos en la calle en las calles de Berlín ve pasar una marcha de comunistas de jóvenes comunistas del frente rojo y todos son muy bonachones groseros este irónicos y los nazis los retrataban de una forma ridícula a los comunistas y ahí van esos jóvenes y se siente atraído por ese grupo este el joven Cuex lo sigue se integra a ellos va a un día de campo acampan este leen textos de Marx y cosas por el estilo pero no no termina de estar en su lugar Cuex y otro día digamos ve pasar a un grupo de las juventudes hitlerianas todos organizados uniformados con sus banderas este digamos este y lo y lo y digamos le 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 producen un efecto muy fuerte y lo sigue y y trata de integrarse con ellos lo rechazan lo terminan aceptando y y encuentra en 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 esa organización juvenil hitleriana algo que no encuentra en su familia ni en la sociedad identificación eh grupo eh cariño respeto disciplina amor eh un sentido de la vida trascendente etcétera etcétera eh es 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 muy interesante digamos el contraste en esta película que hacen entre el movimiento comunista y las juventudes hitlerianas y como Cuex digamos eh se integra de forma casi natural al movimiento nazi porque es ahí donde encuentra el sentido de existencia un sentido digamos este trascendental para para su vida al final el joven Cuex es asesinado y se vuelve pues un ícono de las juventudes hitlerianas bueno esta 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 película digamos pues que es muy digamos así como vemos nosotros cine de Hollywood que es muy sentimental muy manipulador de los sentimientos también los nazis se los gastaban igual digamos son muy es una es una película digamos que manipula saben tienen un manejo de las imágenes tremendo de la música que también movilizan movilizan mucho los los afectos los sentimientos y aparece eso como una víctima de los de de la maldad de los judíos de los comunistas el joven Cuex que solo es reivindicado por los patriotas por los héroes del nacionalsocialismo ahora lo interesante es esto ¿no? que el joven Cuex representa a un tipo también humano los adolescentes los jóvenes que vivieron durante los años veintes esta proletarización esta crisis esta decadencia de la figura del padre como dice Jorgeimer de la familia esta descomposición de la familia y es muy interesante como digamos efectivamente históricamente está registrado que esa esa descomposición de las estructuras familiares o de la familia nuclear porque esa y esa decadencia de la figura del padre fue sustituida de forma evidentemente paulatina discontinua por por un componente social muy interesante en las sociedades europeas o del centro de Europa Austria y Alemania que son las asociaciones estas sociedades digamos desde antes del nacional socialismo estaban llenas de asociaciones por ejemplo juveniles asociaciones deportivas para jóvenes asociaciones deportivas digo asociaciones de jóvenes en la religión asociaciones de jóvenes en los partidos políticos las pandillas digamos la sociedad alemana y austriaca eran sociedades lo siguen siendo de asociaciones de barrio de confesión religiosa asociaciones políticas hay todo tipo de asociaciones bien bueno lo que registra la película es la huida de Turles del entorno familiar ¿sí? y su búsqueda de un refugio digamos existencial y psicológico en una asociación pública ¿sí? no le funcionó con el con el partido comunista pero le funciona con el partido nazi ahora se sabe digamos que uno de los grandes éxitos del nacionalsocialismo del movimiento nazi fue justamente asimilar a las asociaciones no solamente juveniles también de campesinos obreros adultos etcétera pero un enclave fundamental que que hizo crecer exponencialmente al partido nazi fueron las asociaciones juveniles estas asociaciones juveniles sustituyeron digamos el fue el elemento aglutinador y de crecimiento del nazismo y sustituyeron digamos a la familia y a la figura del padre por este digamos por una educación por una formación emocional que por una parte los encaminaba hacia la digamos pasividad y fe ciega en el Führer en Hitler y por otra parte al odio racial al odio racial al odio hacia los judíos y hacia todo aquel que no fuera ario esta 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 digamos esta película es en ese sentido todo un documento para ser estudiado para ser analizado Hitler Jungen juez bueno con esto digamos termino esta parte de mi exposición y yo si quisiera digamos que dejáramos los minutos que restan de nuestra de nuestro seminario de esta intervención mía en el seminario para complementar digamos con sus preguntas con sus reflexiones con sus ideas todo esto que de una forma muy apretada no sé que quisiera digamos participar con alguna reflexión con alguna pregunta adelante Claudia muchas gracias profesor muy muy interesante su su exposición sin duda y que bueno a mí al menos como me llevó como a esta experiencia lúdica no casi casi me estaba yo viendo en esa Alemania gris en esos campos de concentración no en esas películas y documentales que a veces vemos y que resultan justamente muy conmovedores a mí me lleva justo a confirmar esto que nos expone lo que dice en el texto de que de que el alumno es digamos la referencia del Betius no dice como alumno de todos los objetos que lo rodean de todas las situaciones en que lo coloca el azar en fin de todos los acontecimientos que lo suceden no y me parece que justo con esta última referencia que nos dice pues es el ejemplo ¿no? el resultado de este alumno adaptado a la sociedad y sus circunstancias sí muchas gracias Claudia bueno por ejemplo es muy interesante hace unos años hace unos quince años apareció un texto de un historiador y un filósofo alemán muy interesante un texto perturbador pero es un buen texto es un excelente texto que se titula Hitler como precursor ¿sí? este texto de Karl Amery es el autor lo pueden encontrar está publicado en el Fondo de Cultura Económica lo que plantea lo que plantea Karl Amery es que nuevamente ¿no? a partir de la lectura de Escuela de Frankfurt Hitler como un síntoma de la psicología de las masas que Hitler representa una tendencia una tendencia de esta etapa tardía de la modernidad en ese sentido Hitler solamente es un anticipo de tendencias psicológico de las masas psicológicas que aún no se han solidificado pero que están en proceso de solidificarse es decir no hay que esperar cosas buenas parece ser en el futuro de la del deterioro psicológico de las masas y todo lo que estaba condensado en el fenómeno Hitler es dice Karl Amery solo un anticipo solo un anuncio ¿no? Hitler es el precursor de una etapa de la humanidad que es esta la nuestra y en este sentido digamos parece ser que este fenómeno de recomposición reacomodo rearticulación de las formas o de las estructuras de parentesco de la de la familia y sus sucedáneos en la escuela en la vida pública etcétera etcétera no no ha dejado de digamos de tener lugar digamos sigue sigue reformulándose siguen reformulándose el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt intentó en Nueva York ya estando en Nueva York llevar a cabo otras encuestas ahí le llamaron la personalidad fascista ¿sí? y fue muy interesante también realizaron un trabajo de investigación de campo etcétera etcétera y en la interpretación del material que le regresó su investigación descubrieron algo tremendo lo aplicaron en Estados Unidos caray la personalidad lo que llamábamos nosotros en los años 20 la personalidad autoritaria está es más intensa en Estados Unidos que en la Europa de los años 20 ¿sí? es los índices de esa personalidad autoritaria de esa disolución de o de esa propensión de la familia nuclear a dar cabida a un tipo de personalidad perversa autoritaria es mayor dice él en esta etapa actual ellos tuvieron como ejemplo o como terreno de investigación la sociedad norteamericana ¿no? ahora bueno pensemos hoy en día ¿no? que tanto a veces discutimos sobre o nos alerta la forma como el lugar que están ocupando otras instancias en la educación o en la formación de los niños y de los adolescentes ¿no? el internet la televisión las redes sociales en general es decir nuevamente parece ser que la la descomposición o decadencia de la autoridad del padre y la descomposición familiar tiene como digamos como distintas densidades y se presenta de distintas formas en cada sociedad y en esta etapa digamos no esta etapa no es mejor que la etapa anterior que diagnosticada por la escuela de Franco no estamos en tiempo mejor este es digamos un poco el asunto ¿no? adelante César gracias profesor yo quisiera hacer dos dos preguntas la primera es si pudiera profundizar un poco más sobre esta cita que nos compartió Descart la razón es lo mejor repartido y después como que la modifico un poco no me quedó suficientemente claro y la segunda que es la que más me interesa sin meternos en en una diatriba política ¿qué tanto de el el movimiento que hoy se ha etiquetado como populismo tendría elementos de esta personalidad autoritaria? lo estamos viendo ahorita que mencionaba Estados Unidos Brasil Inglaterra si pese a lo que decía de que Fromm quizás fue un poco ingenuo me parece rescato muchos de los elementos con los que usted describió la personalidad autoritaria y los feligreses de esta personalidad y qué tanto habría en común con esto que hoy hemos denominado populismo es muy interesante esto bueno la primera pregunta solo fue una sobre la primera pregunta solo fue una analogía digamos el Descartes afirmaba a propósito de es un problema filosófico sobre la razón y el pensamiento y el cojitans que la razón era lo mejor repartido entre los seres humanos es decir todos somos seres racionales pero tiene que ver con un problema filosófico aparte era una analogía nada más para plantear digamos que digamos una un matiz de mi parte a los primeros estudios de la escuela de Frankfurt a la personalidad autoritaria estos primeros estudios que fueron dirigidos por Fromm hacían una distinción de personalidad personalidad autoritaria personalidad revolucionaria personalidad ambivalente y yo lo que decía es que es muy ingenuo esta separación digamos el autoritarismo lo sabemos hoy en día se desarrolló también digamos con la misma intensidad en 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 los movimientos comunistas y en los países en los que se instituyó el socialismo real digamos en ese sentido la personalidad autoritaria está diseminada en todas las formas de de militancia política de simpatías políticas sean de izquierda sean de derecha si sean este como el lenguaje de ahora sean que liberales o conservadores este esto digamos no conoce de ideologías este la personalidad autoritaria está presente en todos los ámbitos de nuestra vida en la empresa en la escuela y hoy ya no usamos este concepto en psicoanálisis hablamos de narcisismo perverso este digamos sería un un concepto mucho más este preciso en términos psicoanalíticos para hablar de este tipo de 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 personalidad con ciertas características ¿no? indolencia perderíamos el el daño hacia los otros la digamos la la el el descomprometimiento la seducción son una serie de elementos que tienen que ver con esta con este tipo de personalidad y este tipo de personalidad hoy en día digamos está siendo se está desarrollando independientemente de cualquier programa social o político cualquier lineamiento de o educativo familiar este o valores religiosos en las escuelas dentro de la familia es una tendencia inconsciente que se está que gana y gana y gana terreno el narcisismo perverso es una de las estructuras psíquicas más que digamos que más ha invadido los espacios las esferas de vida y de experiencia social el narcisismo perverso lo encontramos en todos los espacios surgió de la familia evidentemente y estimulado por las estructuras económico políticas donde están en la empresa bueno la política la política está lleno de perversos evidentemente no es un secreto digamos en México llega lo peor a la política esto tenemos que decirlo claramente y sea del partido que sea el partido en el poder bueno son una joya igual que los anteriores digamos no hay no hay no hay una diferencia digamos en sentido psicológico en sentido estructural entre el PRI PAN y Morena son personalidades perversas son personalidades autoritarias evidentemente pero no solamente está en la política está en la empresa está en la escuela están dentro de la familia el narcisismo perverso como la personalidad autoritaria parece que es ahora lo más repartido entre los seres humanos lo digo con un tono de pesimismo y de alarma de alerta en ese sentido lo que planteas es muy interesante porque digamos evidentemente que para la emergencia del digamos para que se solidificara digamos toda esta esta descomposición psicológico social en Alemania de los años 20 se solidificara todo esto en el nazismo en Hitler en en la guerra en los campos de concentración en el odio racial bueno hubo circunstancias particularidades históricas que lo hicieron posible ¿sí? y otras sociedades evidentemente tienen otras circunstancias otras singularidades que digamos han dado forma a otras formas de organización social en las que si bien no aparece un partido nazi y un fenómeno Hitler aparece en otro tipo de fenómenos otro tipo de organización social política económica pero una sociedad puede digamos esto lo escribió Marcuse en un texto muy bonito que se titula la tolerancia representativa en el que plantea que las sociedades liberales democráticas son tan autoritarias como las sociedades que en su momento fueron consideradas como el canon del autoritarismo que sería el nacionalsocialismo alemán el fascismo italiano y el estalinismo soviético dicen bueno aguas porque las sociedades de mercado las sociedades democráticas hay tendencias incluso tal vez más eficazmente autoritarias en el sentido de que el dominio económico político social se logra se realiza sin necesidad de un estado militarizado sino a través de procedimientos digamos engañosos democráticos entre comillas en el que se instalan en el poder económico político los peores los peores los peores los más perversos evidentemente y esos nos están gobernando aquí en este país y en otros evidentemente sería todo lo que podría muchas gracias este Atsidi hola Atsidi ¿cómo estás? hola Francisco ¿qué tal? ¿qué tal? gracias fíjate que mientras te escuchaba no podía evitar pensar en en Paul Trevor a propósito de la familia claro y el padre el papel del padre en esta familia ¿no? Trevor como un sujeto también síntoma de alguna manera de aquello que estaba sucediendo socialmente en donde bueno pues su padre era un hombre completamente autoritario así es que incluso se dedicaba a construir aparatos para educar a los niños y amarrarlos ¿no? corregir posturas amarrarlos de manos sujetar a cabeza o sea una cosa muy terrible igualmente pues un padre nazi ¿no? alineado este nacional socialismo entonces bueno Trevor finalmente en sus delirios pues realmente era una denuncia ¿no? sus delirios era una denuncia de ese padre y de esa sociedad ¿no? de ese momento histórico también entonces bueno ese es mi mi comentario muchas gracias Atziri que interesante mucho muy interesante fíjate que no lo había lo había contemplado es cierto digamos bueno para quienes no están familiarizados con la literatura psicoanalítica hay Paul Schreiber fue un juez ¿verdad? ¿suizo? Atziri es de Suiza ¿verdad? ¿o era alemán? no austriaco 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 ¿verdad? austriaco parece que es un personaje era alemán en Dresden estaba ah perfecto gracias en Alemania gracias se iba a ir a Berlín creo y se iba a ir a Berlín cuando le da el quiebre el quiebre ah gracias Sonia bueno ahí digamos tenemos la referencia digamos biográfica de él con una confusión gracias Sonia por clarificarlo pero lo interesante pues es ese testimonio que dejó su texto sobre memorias de un enfermo de los nervios que que fue estudiado por Freud a propósito del ingreso de Schreber a a pues fue fue en distintas ocasiones ¿no? austriaco que estuvo en en tratamiento psiquiátrico y y es es muy interesante evidentemente la 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 el planteamiento que que haces porque la suerte de Schreber pues es es la esquizofrenia la locura ¿no? y de un orden patriarcal totalitario evidentemente ahora es interesante que los los síntomas digamos o el el diagnóstico que hace Freud que es fascinante sin duda pero digamos sin necesariamente hacer ahora una revisión del texto solo someramente considerando algunos de estos estos síntomas estas digamos este construcciones delirantes de Schreber hay dos elementos ahí súper interesantes ¿no? para que tienen que ver con este esto que plantea Jorgeimer y el Instituto de Investigaciones Sociales sobre la personalidad autoritaria ¿no? que es el el digamos el el narcisismo digamos el en su construcción delirante Schreber es digamos el depositario de un destino excepcional que es el tener un hijo del sol transformarse en mujer y y tener un hijo del sol que va a redimir a la humanidad ¿no? por cierto una fantasía muy recurrente digamos en ciertos tipos de esquizofrenia ¿no? y esta digamos esta tenemos ahí el elemento evidentemente narcisista ¿no? de ser el elegido ¿no? y la transformación en mujer tenemos el otro elemento que le interesa a Freud que tiene que ver con digamos con fantasías inconscientes homosexuales bien en los en la integración que que hacen este los miembros del instituto de Frankfurt a su análisis del nazismo están considerados estos dos elementos ¿no? la la digamos el el narcisismo ¿sí? con todos sus elementos delirantes y proyectivos ¿no? la nación la redención de la humanidad recordemos que Hitler era considerado digamos una especie de de revisión de 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 Jesús un mesías ¿no? este que iba a salvar Alemania a instaurar un reino de mil años ¿no? el tercer Reich que era que era el sucedáneo del segundo Reich el imperio austrohúngaro y el primer Reich que era el 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 sacro imperio romano germánico ¿no? y y hay algo bien interesante yo no he logrado entender bien el el planteamiento de de Horkheimer en este con respecto a este otro elemento que es él planteaba que que la digamos que la la que el odio racial eh tenía un fundamento homosexual yo yo no sé bien que es que que están aquí eh o quisieron plantear Adorno y Horkheimer lo vuelven a plantear en Dialéctica de la Ecclestación que es un texto eh en el cual hay un fragmento muy importante sobre eh el antisemitismo eh pero bueno destaco solo estos dos ¿no? la suerte de de Schreber como nos dice Sanziri pues fue más bien dramático ¿no? fue la locura ¿sí? y y digamos este pero pero esa esa el delirio el narcisismo las fantasías homosexuales la digamos la fragmentación digamos eh eh psíquica de Schreber eh sería un una analogía estupenda y al mismo tiempo dramática del de 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 todo el fenómeno nazi colectivo digamos porque fue una etapa de locura social de descomposición de fragmentación de construcciones delirantes y de una etapa de locura es decir pensar que un individuo es el mesías de la humanidad que instaurará un reino de mil años es una construcción delirante evidentemente ¿no? entonces qué interesante fíjate así digamos que 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 Schreber sea una metáfora la locura de Schreber de una sociedad en ese momento ¿no? en esa etapa que que nos ocupa gracias Miguel si este doctor ahorita planteaba que era pesimista respecto a a lo que vemos en la sociedad actual y yo pensaba si revisando históricamente la historia de la humanidad si habrá habido algún momento en que este algo mejor ahorita que usted hablaba de este delirio pensemos en los reyes ¿no? por gracia de Dios ¿no? es otro delirio entonces este realmente me gustaría que que me diera su punto de vista si podamos aspirar a épocas un poco mejores pero este a lo mejor soy más pesimista que usted bueno es muy interesante está muy bien ayer en una presentación de un libro que continuó Raquel justamente la participación de Alejandra de la Garza que es miembro del CPM también apuntaba a una cosa muy interesante a propósito de esto que que nos planteas que es digamos al al decirlo como la como llamarlo la el la apuesta de la ilustración ¿sí? digamos el podemos sintetizar digamos el proyecto ilustrado simple y sencillamente en un anhelo por que las sociedades y los seres humanos ganen de un modo u otro racionalidad política económica social racionalidad entendida digamos como una digamos mayor intervención de lo 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 racionalmente justo lo digamos de una racionalidad o de una razón que que ordena que 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 regula que 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 atraviesa las acciones de los individuos y de las sociedades este anhelo de razón en las sociedades pues se pensaban los ilustrados que se iba a cristalizar en una en un aumento de digamos de moralidad de de atravesamiento diríamos en psicoanálisis de la ley que que las leyes morales y positivas podrían digamos y las instituciones sociales encargadas de de vigilar o de posibilitar esto harían posible digamos que que estar atravesado por las normas morales por leyes digamos consensuadas harían muchísimo más este digamos llevadera organizada a una sociedad evidentemente que en la historia moderna las sociedades que la constituyen no son homogéneas no son homogéneas y vemos que en la historia del capitalismo moderno este tiene muchas facetas varias formas en las cuales se ha reformulado o re-funcionalizado o re-actualizado y digamos esa racionalidad anhelada por los ilustrados está digamos débil o está muy débil en unas sociedades en otras es mucho más fuerte a propósito nuevamente de la función que tiene socializadora organizadora del psiquismo las leyes y la moral pero lo que tal vez lo interesante lo fascinante en realidad de la etapa ya pesimista de la Escuela de Frankfurt que tiene que ver con la publicación de una obra que es imprescindible para comprender todo esto que es dialéctica de la ilustración es que lo que plantea Nadol y Jorge Heimer en dialéctica de la ilustración que es fascinante es complejo evidentemente es lo siguiente digamos esta digamos convicción moderna del desarrollo de una racionalidad o de una razón digamos cristalizada condensada en leyes en moralidad en estado en vida social en realidad fue digamos la máscara digamos de una irracionalidad muy poderosa que se apoderó de las sociedades humanas sin que nadie se percatara de ello durante el periodo de entreguerras y lo que plantean Adol y Jorge Heimer es lo siguiente es que muy probablemente no nos damos cuenta que el fundamento de la razón o su condición de posibilidad es lo irracional que la razón es en realidad irracional o que la razón transmuta de una forma muy es vehículo de lo irracional o que transmuta de forma automática inesperada en irracionalidad es decir que la ilustración lleva en su germen el totalitarismo el totalitarismo en ese sentido bueno yo considero que el pesimismo no debe ser visto como una digamos respecto a la sociedad y demás no debe ser visto o considerado como una actitud existencial de decaimiento o de agotamiento creo que el pesimismo más bien debe ser un motor el digamos el aceite de una actividad digamos una luz que tiene que ser digamos permanente que tiene que estar trabajando permanentemente en el ámbito del pensamiento del arte de la investigación creo que el pesimismo es voy a decirlo tal cual para mí es una gaya ciencia digamos no no tiene que ver con nuevamente el decaimiento existencial o de ánimo es decir sería bueno no confundir como decirlo un poco irónicamente el pesimismo con José Alfredo Jiménez de la vida no vale nada etcétera etcétera no no si hay que ser pesimistas hay que ser escépticos hay que dudar evidentemente hay que descreer de todo lo que aparece como verdadero y cierto y más en el terreno de lo político que es el terreno más fangoso más engañoso digamos de la vida social hay que descreer hay que ser pesimistas escépticos pero vitales hay que crear hay que investigar hay que pensar hay que estar en movimiento adelante bueno yo me quedé pensando en que pues Marx dice que lo que determina la clase social son las condiciones materiales pero también subraya el papel de la ideología en la reproducción social y me parece que esto es lo que retoma pues toda tu conversación de hoy y en cómo esta ideología pues desde el punto de partida de la reproducción ideológica es la familia así es ahí está la religión y las los este elecciones políticas y demás ¿no? y bueno creo que se arma desde pensaba en esto que decías del racismo este como como una ola muy importante pensaba en en Trump ¿no? como otro racista recalcitrante representante de los narcisistas que se enganchan en una forma especular a ese líder que finalmente lo que está poniendo es la omnipotencia de cada uno desde sus propias este subjetividades que se arman en esa masa irracional que pues lo único que hace es algo tremendamente desastroso muchas gracias me gustó mucho tu conversación gracias Sonia que interesante esto de Trump ¿sí? porque digamos lo que tenemos en el caso de este fenómeno este fenómeno Trump es como la parte retórica muy retórica muy teatral del racismo del del clasismo del discurso le llaman hoy en día del discurso del odio ahora sería interesante digamos plantearlo esto en términos de aquellos dirigentes o personalidades o grupos o élites políticas que no son teatrales y que incluso su discurso lo modula en el sentido de lo políticamente correcto en el y que incluso pueden digamos presentarse digamos como modelo de racionalidad política y que tal vez sean mucho más racistas o clasistas y letales en términos de dominio de perversión pero bueno esto sería un tema para desarrollar evidentemente en otro momento bueno yo creo que sería sería todo de mi parte yo quisiera nada más adelante María adelante Francisco gracias en esta reflexión quisiera rescatar la importancia del movimiento feminista y la figura de Simón de Beauvoir en los setentas en Francia con todo un movimiento este y el feminismo de la diferencia que plantea este que la diferencia sexual no tendría que ser tomada como una manera de devaluación y que esto se lleva al interior de la familia entre mujeres y hombres lo que estabas planteando tú de los roles de niños niñas jóvenes ¿no? y también de representa una un cambio frente a la propuesta de cambio de estructuras de la figura patriarcal que ha sido tan importante dentro del movimiento feminista o sea el movimiento el feminismo de la diferencia instala el contexto de reconocimiento de las diferencias no como de evaluación cambio de las estructuras patriarcales por una democracia familiar por una democracia al interior de las familias y creo que es algo que hay que marcar que incluso actualmente aparece como la única oposición real al sistema del populismo este claro de manera muy radical en ocasiones pero el feminismo no es uno hay muchos feminismos lo que llaman las anarcas o lo que llaman hay un feminismo académico y creo que algo que también plantea el feminismo y que es muy importante es una ética compartida para mujeres y hombres la ética del cuidado claro que es una ética para el planeta y que rompe con estos roles y estereotipos tradicionales de que el hombre tiene que o el padre tiene que ser el proveedor y que tiene que ser la cabeza de familia cuando en las familias hay muchas cabezas no hay solo una cabeza entonces creo que el feminismo está instalando y ha instalado toda una política de cambio a todos los niveles en todas las disciplinas porque la mirada de género no es una moda es una tendencia que está en el psicoanálisis en las psicologías en la sociología en la jurisdicción y está en todas las disciplinas como un trabajo de investigación y una forma de vida entonces no sé qué piensas bueno es fascinante no bueno es que la diferencia para combatir el narcisismo y el autoritarismo es indispensable y esto lo trae el feminismo también sí no bueno es que gracias María has planteado digamos un tema amplísimo y yo creo que son los temas que se están trabajando y que se seguirán trabajando evidentemente digamos yo creo que el valor del texto de Korheimer o de los estudios sobre autoridad y familia fue justamente establecer una afiliación entre una digamos tendencia autoritaria de las sociedades patriarcales con la cual digamos la cual seguimos viviendo digamos evidentemente que ahora todo lo que lo que estás planteando sobre la alternativa que se abre a partir de toda una reinterpretación del orden social familiar a partir de algunas de las críticas más lúcidas del feminismo pues son son los grandes temas ahora son los grandes temas ahora yo creo que esto tendríamos que discutirlo y analizarlo con mucha mucha calma es apasionante es complejo es complejo y evidentemente que siempre siempre se agradece pues las intervenciones como la tuya inteligentes porque efectivamente en el feminismo pues hay muchas voces y hay voces que a veces no quieren escuchar pero lo interesante aquí es efectivamente poder dialogar con un feminismo digamos abierto con un feminismo digamos que esté más allá de lo políticamente correcto muchas gracias María yo creo que en otra ocasión podremos vernos y podemos ir gracias a ti gracias a ti nos vemos ha sido un gusto solo ha sido dos horas esperemos que nuestros caminos vuelvan a encontrarse les agradezco mucho un abrazo un abrazo para todos gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina